¿Qué es el escenario de la obra de la historia? Tenía un poco de contexto en la obra de la historia, pero no sabía que era tan personal. Y es algo valiente por el escenario. Obviamente todos estamos viendo esta historia y sí se ve que te controlabas para no verla tanto. Y también siento que así estás sintiendo también tu proceso, ¿no? En el escenario. Todas las obras no están disponibles, lo que cuentan fue que hasta ahorita la sensibilidad no está. Estas cosas porque también ya cambiaste esto. Y también toca peores sensibles en mi caso porque yo me he dado cuenta que la pérdida de mis abuelos de hace un año todavía no lo he enseñado a matar. Yo no he vuelto a escarcer a los negros, porque no quiero ver esa ausencia. Entonces, no veo fotos, no veo nada que me recuerde porque siento que, no sé, me va a quebrar en algún momento. O sea, como que siento que todavía no están muertos. Entonces, también siento que es un proceso que yo no voy a pasar y que poco a poco creo que lo voy a pasar. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.